¿Qué es el tema de la salud mental? La pandemia, ¿no? Eso hizo que en algún sentido la problemática llegara al punto de colapsar sistemas, ya sea en áreas de atención a la salud, en cuestiones sociales, y el Ministerio de Desarrollo Social está permanentemente en contacto con esa realidad en sus distintas intervenciones que hacen los distintos programas. Y creemos obviamente que hay que tomar medidas, hay que implementar en función de los recursos que se tienen, programas, campañas, en fin, desarrollar actividades que aborden la temática a sabiendas de que no es la atención a la problemática de la salud mental, no es competencia específicamente del Ministerio, pero en la medida que se la comprende como algo comunitario, como algo social, como algo que trasciende solamente a la salud en sí, evidentemente el Mides tenía que estar involucrado. Y por eso, esto que comenzó siendo una campaña, ni silencio, ni tabú, hoy se transforma en un programa que se desarrolla a nivel nacional, con técnicos que son capacitados específicamente para generar actividades, que se van a estar haciendo en todo el departamento, que va a tener su lanzamiento próximamente en Paso de los Toros, lo cual habla también de una idea descentralizadora de la política pública, aunque sea a pequeña escala, con ni silencio, ni tabú. Y vuelvo a lo que decía, nos preocupa y nos ocupa. Y bueno, tenemos que ocuparnos de seguir desarrollando este tipo de herramientas y seguir poniendo el tema sobre la mesa, porque evidentemente es trascendente para el Uruguay de hoy, para el Uruguay en el que vivimos, para el Tacuarembó en el que vivimos, que tiene indicadores bastante embromados en comparación con lo que es la media a nivel de país, y por supuesto para el futuro. Tercer año consecutivo que estamos trabajando en la temática de salud mental, que estamos trabajando con el programa Ni Silencio, Ni Tabú, como decía bien Ignacio, primero campaña y luego programa, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, acompañando al INJU y el INJU, acompañando también a la Intendencia de Tacuarembó, desde la Dirección de Juventud, desde el apoyo que hemos recibido del licenciado Nicolás Rosa, de la Dirección de Desarrollo Social, y también vinculándose con las instituciones educativas de todo el departamento. Esta campaña, que como dice su nombre, se llama Ni Silencio, Ni Tabú, y lo que busca es poner el tema sobre la mesa y que deje de ser silencioso y que deje de ser un tabú. Para solucionar los problemas de la salud mental, para poder abordar la temática de la salud mental en los adolescentes, es importante hablar sobre este tema, es importante que se naturalice, que se ponga sobre la mesa la salud mental en algo que nos puede ocurrir a todos, tener algún tipo de problema con nuestras emociones, poder gestionar de mejor manera nuestras emociones y por eso es importante esta campaña. Y bueno, la Dirección de Juventud, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, Nicolás, desde la Dirección de Desarrollo Social, desde el año 2022, capacitándonos en lo que tiene que ver a esta problemática y brindando también toda la parte logística para poder recorrer el interior del departamento, cosa que nos parece sumamente importante, como bien lo decía Ignacio, poder descentralizar las políticas del Estado en este compromiso desde la Intendencia Departamental de poder seguir abordando esta temática de forma directa con esta campaña, pero también de forma indirecta a través de la Dirección de Deportes, realizando diferentes actividades que justamente sirven como poder sostener este tipo de temas, por ejemplo, el deporte en Icaablar, que es una salida sumamente importante. Así que bueno, ya comenzamos en este 2024 con diferentes talleres, hoy es el lanzamiento aquí en Tacuarembó, luego será en Paso de los Toros, pero desde el 2022 estamos trabajando y hay que seguir poniendo esta temática sobre la mesa, reitero, para que deje de ser silencioso y para que deje de ser un tabú.